Ha sido muy agradable por lo que hemos vuelto a ver nuestros compañeros, nuestro cuerpo técnico. Creo que nos hacía mucha falta volver a estar dentro del terreno de juego. Por estos días la metodología ha sido muy buena. Creo que los trabajos que estamos haciendo nos ayudan mucho para volver a poder el ritmo. Queremos otra vez volver a tener la sintonía que teníamos antes de que pasara lo de la pandemia. Y bueno, con la ayuda de toda la hinchada, cuando regresemos con el apoyo, sabemos que no van a estar en el estadio, pero van a estar desde sus casas apoyándonos y dándonos lo mejor para así nosotros poder cumplir nuestros objetivos. Estamos contentos de volver. La verdad ya vimos el primer paso y creo que estamos guardando las proporciones como nos lo ha indicado el gobierno. y nos estamos preparando bien. Tenemos una gran ilusión, sabemos que podemos sacarle provecho a esto y le decimos a toda la hinchada que gracias por estarnos esperando, que gracias por el apoyo que nos han dado y que sepan que vamos a entregar todo en cada entrenamiento para prepararnos bien para cuando regresemos darle alegrías que es lo que se lo merece.